La sección OS7 de la Prefectura San Antonio realizó a través de su diligencia investigativa pudo realizar un procedimiento de incautar 24 plantas de cannabis sativas, 2 kilos 798 gramos y 100 miligramos de marihuana laborada. Se sacaron de circulación 61.995 dosis de marihuana laborada y esto equivale a 61.995.000 pesos.